La educación actualmente es dinámica, diversa y se transforma de forma continua. En dicho cambio, las tecnologías de la información y la comunicación TIC ocupan un papel mediador relevante. En aras de dicho proceso, la Universidad Militar Nueva Granada lidera escenarios formativos caracterizados por la excelencia, la pertinencia, la formación integral, el aprendizaje en contexto y el apoyo a toda la comunidad académico-administrativa. En la construcción permanente de conocimiento, su innovación y oportunidad de estar a la vanguardia, la UMNG asume el reto de ofrecer tecnología de punta que promueva, incentive y mejore constantemente el proceso de enseñanza-aprendizaje, la comunicación efectiva y el desarrollo de recursos educativos que provean soluciones adecuadas a las necesidades de la sociedad actual. El nuevo edificio de la Facultad de Estudios a Distancia FAEDIS y el de Investigación Cede Posgrados son la gran apuesta de la Universidad para atender los retos de una sociedad digital, incluso a quienes aún ven con timidez el uso de los recursos educativos multi- o polimediales. El nuevo edificio FAEDIS cuenta con un moderno laboratorio hipermedia que aprovecha las herramientas digitales para crear, diseñar y desarrollar recursos educativos institucionales o abiertos con alto componente comunicativo, pedagógico, tecnológico y organizacional. Se han destinado espacios de videoconferencia que promueven el diálogo de saberes en tiempo sincrónico y asincrónico y que le apuestan a la innovación y al trabajo colaborativo entre docentes, estudiantes y dinámica académico-administrativa. Adicionalmente se ofrecen aulas multipropósito que potencian, encauzan y facilitan las tutorías presenciales, distancia y virtuales, así como el audiobook para crear y gestionar contenidos auditivos de calidad. El nuevo edificio de posgrados cuenta con espacios arquitectónicos denominados Hemiciclos, dotados de diversas herramientas digitales para capacitadores y aprendices, con el fin de dinamizar la interacción y promoción de experiencia significativa de aprendizaje en contexto y que fortalecen el debate de ideas, la generación de espacio de reflexión, la creación de propuestas eficientes a diversas problemáticas y el apoyo a los múltiples campos del conocimiento. Estas construcciones innovadoras no se apartan de la experiencia natural, al contrario, están ubicadas en el campus Cajicá, donde la tranquilidad brinda una mejor experiencia de aprendizaje, libre del ruido y los afanes de la ciudad. La tecnología no genera conocimiento en sí mismo, ni en forma automática, sino que se hace necesario el factor humano y el trabajo en equipo, en todas las instancias de la comunidad académica, de modo que genere soluciones y respuestas adecuadas a una sociedad dinámica y variable, en donde la ética, el compromiso y el sentido de pertenencia estarán siempre presentes. El verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos, Henry Ford. La Universidad Militar Nueva Granada trabaja continuamente en dicho propósito y atiende las necesidades educativas, laborales y sociales del futuro. Ya ver está, pues vamos a ver.